Aplausos Durante estos días hemos discutido y acordado sobre diversos temas, todos muy sensibles para la nación cubana. Insisto en que nos corresponde ahora cambiar lo que deba ser cambiado y avanzar en la ruta emprendida hace ya 65 años para emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos según el concepto de revolución que nos regó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La Asamblea Nacional, suma y síntesis del país que somos, vota unánimemente casi todos sus acuerdos. Eso provoca no pocas críticas de quienes desconocen que detrás de esa unanimidad se acumulan largas e intensas jornadas de trabajo, de debate y de búsqueda de consenso en función del interés colectivo. Y creo que vale la pena decirlo. A Cuba no la dirige una persona, ni siquiera un pequeño grupo de personas. Esta es la rara dictadura que jamás podrán entender los enemigos de la revolución. La dictadura de los trabajadores, la dictadura del pueblo que representamos los aquí reunidos por elección popular. Por eso, lo que discutimos aquí es guía y lo que aprobamos es ley. Nunca aceptaremos como válida la mascarada democracia que se exhibe en las vitrinas del imperio, donde los candidatos son evaluados por la cantidad de dinero que logran recaudar, y en lugar de proponer cambios reales a los grandes problemas de su país, cada cual trata de vencer a su adversario con descalificaciones e insultos. Tampoco aceptamos de modelo al todopoderoso Congreso de los Estados Unidos, donde legisladores honestos, interesados en servir a sus comunidades, están obligados a legislar al lado de auténticos bandidos, servidores de lobistas, de las armas y de otros negocios infames, como esos que han sostenido durante décadas las políticas contra Cuba, como si fuera un asunto de política interna. Si algo nos honra como nación, es la integración de esta Asamblea, el carácter genuinamente cubano de cada legislatura, donde no se pagan honorarios extras. El único premio a cambio es la posibilidad real y práctica de ser más útiles a la sociedad y el reconocimiento del pueblo al que servimos. La intensa actividad legislativa de estas sesiones confirma lo que digo. Se han aprobado seis leyes sobre temas de trascendencia para la sociedad y que desarrollan preceptos constitucionales, tres de ellas presentes por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico. Nos referimos a las leyes de ciudadanía, del procedimiento administrativo y la transparencia y el acceso a la información pública. Los ricos debates y aportaciones de los diputados en los análisis de cada proyecto de ley las han robustecido y obligado a realizar importantes cambios de contenido. Entre los más debatidos esta vez están los proyectos vinculados al estatus de las personas en territorio cubano, sean ciudadanos cubanos o extranjeros. La ley de ciudadanía, primera que redúe esa materia con reconocimiento a la multiciudadanía y la ciudadanía efectiva. La ley de migración, tal vez la más discutida. Y la ley de extranjería que actualiza las normas que estaban vigentes desde 1976. Estas leyes muestran la voluntad de ensanchar y ampliar las relaciones con todos los cubanos, con todos los comprometidos con su patria, así como ratifica que Cuba es un sitio seguro y de respeto para todos los extranjeros que residan en el territorio nacional. Cada una de esas normas responde a una demanda o un interés de bien público, como la ley de procedimiento administrativo, cambio trascendental para el funcionamiento de la administración pública que debe convertirse en un freno a las actuaciones burocráticas de los funcionarios. O la novedosa ley de transparencia de acceso a la información pública coherente con los principios fundamentales del Estado socialista de derecho. En todos los casos, se preservan los intereses de la defensa y seguridad nacional, así como la integridad de las personas. La ley del sistema de títulos honoríficos y condecoraciones ordena y perfecciona esta materia en correspondencia con el texto constitucional. La intensidad y dinamismo de este proceso demuestra una vez más el propósito de cumplir con el cronograma legislativo aprobado por la propia Asamblea y con ello hacer realidad cada uno de los contenidos de la Carta Magna. Compañeras y compañeros, todos los días enfrentamos enormes obstáculos a los sueños y proyectos de justicia social, conscientes de que es nuestra responsabilidad como Estado socialista desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, según otra idea fundamental del concepto de revolución. Sé porque pulsamos constantemente la opinión popular que son muchos y desde muy diferentes perspectivas los que califican el momento actual como el más difícil de la historia de la revolución. No faltan incluso los que llegan a sugerir que el periodo revolucionario terminó. El momento es muy difícil sin dudas. Lo dice el pueblo y lo ratificamos quienes trabajamos por aliviar el impacto de esas dificultades en la cotidianidad de todos. Pero la revolución vive y sus enemigos lo saben. Por eso la acosan y la atacan. La revolución está siendo duramente desafiada a revolucionarse y lo está haciendo. Lo estamos haciendo juntos, en equipo, porque no es posible otra fórmula. El momento ha sido siempre difícil para los revolucionarios, pero difícil no significa insuperable. Eso está escrito en la historia de los últimos 65 años. Recién llegada al poder, la revolución se vio permanente amenazada de la invasión, minada de la isla de bandidos, que hoy serían llamados con justicia terroristas, desabastecida y saboteada constantemente su economía, rota su natural relación con Latinoamérica por presiones de los yanquis que nos declararon sus enemigos bajo una avalancha de mentiras resaltadas por la feroz propaganda anticomunista de la Guerra Fría. ¿Qué fueron, Girón? La crisis de octubre, las plagas, los atentados, las bombas, los sabotajes, en medio de situaciones tan dramáticas como el ciclón Flora y toda la pobreza heredada del sistema anterior. El momento es difícil, muy difícil, pero la historia que le antecede es aleccionadora, tan inspiradora, tan heroica, que ella sola responde a todas las interrogantes con la siempre desafiante frase con que el General de Ejército nos enseñó a enfrentar la dificultad. ¡Sí se puede! Ya no está físicamente fidel, es dolorosamente cierto, pero están sus ideas y su legado. Y está en Raúl, y una parte de la generación histórica, con el pie en el estribo, educando y estimulando a los que hoy cumplimos la honrosa tarea de darle continuidad a la revolución, para recordarnos que en medio de los más grandes desafíos, Cuba llegó a alcanzar algunos de los mejores indicadores de desarrollo humano. Están aquí para demostrar lo que la propia historia dejó sentado, que la nación cuenta con una fuerza fundamental para sobreponerse a todas las dificultades. Raúl le llamó la niña de nuestros ojos, ¡La unidad! En un escenario colmado de obstáculos, como el que estamos transitando, la unidad es el arma principal para resistir y vencer. No es la unidad en la consigna o en la unanimidad. No hay duda en las coincidencias acríticas sobre los temas más acuciantes. Es la unidad desde la participación optimista. Es el compromiso actuando en función de un propósito y de un ideal. Salvar la patria, mantener y desarrollar la revolución y el socialismo, única garantía de preservación y profundización de la justicia social que conquistó este pueblo en más de 150 años de lucha y a la que no renunciará jamás. Todos los que están decididos a contribuir con esa misión cuentan como indispensables para la revolución. Es legítimo el debate y es san y útil la confrontación de ideas que siempre estaremos provocando. Nadie dude que de ellos nacerán las mejores decisiones, los mejores aportes dictados por el afán de superar errores, vencer dificultades y avanzar. Otra cosa es la descalificación de cada paso en la búsqueda de soluciones, la predisposición instantánea y reflexiva que sólo provoca desmovilización y desaliento. Compañeras y compañeros, Cuba vive, trabaja, resiste y crea bajo las bombas silenciosas de una guerra que tiene como objetivo principal la actividad económica. El objetivo es rendir por hambre y necesidades al pueblo bajo el peso de la política criminal que fue delineada a grandes rasgos en el famoso memorando de Mallory en 1960 y que en estas seis décadas sólo ha escalado en agresividad. Es responsabilidad del Estado y del Gobierno afrontar esa gravísima contingencia del modo más creativo y la dirección del país no descansa en función de sortear ese escenario de guerra económica que tan duramente impacta sobre la calidad de vida del pueblo. Sé que algunos cuestionan el uso del concepto de economía de guerra partiendo de definiciones académicas y experiencias históricas previas. No voy a usarlo ni a discutir la teoría. Sólo voy a preguntar partiendo de elementos prácticos tomados de la dura realidad que vivimos. ¿Puede llamarse economía sin adjetivos la que está obligada a operar con limitado o nulo acceso a las instituciones financieras internacionales en un mundo cada vez más económicamente interdependiente e interconectado? ¿Qué definición usar cuando para importar alimentos desde Estados Unidos el mercado más cercano es obligatorio contar con licencias específicas pagar al contado sin posibilidad de créditos y por adelantado lo que no se le exige a ningún otro país del mundo? ¿Cómo definir el riesgoso y laberíntico mecanismo de importación de combustibles bajo persecución y presiones a navieras, petroleras y gobiernos dispuestos a venderlo? ¿Negar el acceso de Cuba a productos con un mínimo del 10% de componentes de origen norteamericano? ¿Obligarnos a gestionar inversiones y planes en el más absoluto sigilo con el riesgo latente y real de que fracasen en caso de ser conocidas por Estados Unidos? ¿Someter a las principales empresas del país al castigo diseñado contra las naciones incluidas en sus listas espurias que cierran bancos y posibilidades de financiamiento por todas partes no son formas innegables de guerra económica? Buscar antecedentes históricos será más difícil que contestar estas preguntas porque no existe otro gobierno sometido a una guerra de igual naturaleza tan prolongada y apuntada por leyes de otro país que gravitan sobre toda la economía como la Torricelli y la Heiducton elaboradas con el declarado propósito de cambiar el régimen político de Cuba ¿Gestionar la economía bajo condiciones en las que no espera ninguna otra nación del mundo? ¿Cómo se llama entonces? Compañeras y compañeros La muy compleja situación del país se verifica hoy en prácticamente todos los ámbitos de la economía pero hay algunos donde el impacto de las carencias resulta más doloroso y significativo como la imposibilidad práctica de asegurar oportunamente el suministro de los escasos productos de la canasta básica y los medicamentos la inestabilidad del sistema electroenergético nacional y el descontrol de los precios excesivamente elevados especulativos, abusivos que limitan el poder adquisitivo de una parte considerable de la población paralelamente y como consecuencia de las sostenidas carencias y limitaciones crecen las manifestaciones indisciplina violencia social adicciones y vandalismo que atentan contra la tranquilidad ciudadana entre otros problemas esta situación exige implementar de inmediato acciones concretas bien aseguradas con el debido control las que deberán ser apoyadas con una adecuada estrategia de comunicación política e institucional el primer ministro compañero Marrero presentó a esta asamblea el estado de implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el primer semestre y a la vez expresó en qué direcciones concentraremos los esfuerzos en lo que resta del año lo cual constituye una convocatoria de trabajo que debemos apoyar aportando resultados concretos es hora de superar los diagnósticos y pasar a las acciones debemos hacer que se cumpla lo aprobado definiendo bien los objetivos preparando mejor a los ejecutores de cada medida propiciando el aseguramiento político comunicacional material y financiero ordenando las acciones con cronograma de implementación para que no se queden en el discurso y sobre todo ejercer el control sobre las correcciones y los ajustes con la retroalimentación necesaria en cuanto a nuestras responsabilidades en el ámbito incierto y complejo de la economía es preciso reconocer que en el afán por cumplir con los lineamientos de la política económica y social del octavo congreso del partido al destrabar procesos e impulsar la formación de MIPIMES no se fue lo debidamente firme en la exigencia de crear bases normativas suficientemente robustas e integrales para conducir al funcionamiento de esta forma de gestión que ya operaban en la economía pero sin un reconocimiento formal los controles posteriores han demostrado que muchos de esos negocios no respondieron a la confianza del Estado con la honestidad y la transparencia que demanda y exige una sociedad mínimamente organizada en consecuencia ningún violador del fisco y de la legalidad en general puede cuestionar las exigencias derivadas del análisis de los errores y distorsiones del proceso como se ha dicho en estos momentos deberán prevalecer la ley y el orden si queremos que triunfen y se fortalezcan todas las formas de gestión de la economía con esto quiero reiterar que no hay ni habrá una cacería de brujas contra las pymes privadas como algunos afirman manipulan o sugieren el enfrentamiento será contra el descontrol las ilegalidades las evasiones tributarias la especulación y el fraude vengan de donde vengan sean no estatales sean no estatales o estatales las empresas esta es una batalla contra la ilegalidad y no contra las formas de propiedad y gestión la creación de las formas de gestión no estatal de la economía responde a una política aprobada del sexto congreso del partido tras un amplio proceso de consulta popular en la discusión de los lineamientos y lo que nos toca es hacerla cumplir con orden y disciplina dentro de los márgenes de la ley las pymes se concibieron como actores económicos que complementen al sector estatal principalmente desde la producción sin embargo ahí hemos tenido una gran distorsión buena parte de ellas se han dedicado a la comercialización de productos importados que aunque resuelven algunas carencias inmediatas de la ciudadanía no aportan al desarrollo sostenible del país y sigue siendo un reto que la empresa estatal socialista junto al sector no estatal avancen a pasos acelerados de manera integrada y armónica en el desarrollo de los principales procesos productivos del país tenemos la convicción y así lo estamos promoviendo que una de las vías más seguras y rápidas de incidir en el bienestar del pueblo es optimizando los procesos económicos productivos y sociales desde la base pero hay que empezar por poner orden no solo en la gestión de las formas no estatales porque cuando hablo de orden no solo me refiero al control sino también a la organización de los procesos con eficiencia a la necesidad de innovar de romper inercias de moverse en el sentido del desarrollo que urge las MIPIMES cubanas no se concibieron solo para el sector no estatal de la economía sin embargo la dinámica de formación de ellas en el sector estatal ha sido prácticamente nula a pesar de algunas experiencias saludables puedo citar el caso de las biofábricas que estaban atrapadas por las ineficiencias de las empresas de las que formaban parte y al transformarse se mejoraron sustancialmente los indicadores productivos y económicos financieros lo mismo ocurre con entidades del sector de las comunicaciones la MIPIMES está diseñada para que las empresas de alta tecnología aprovechen su capacidad de adaptación llamo la atención hacia otra de las tendencias negativas que debemos enfrentar en la sociedad y a lo cual me referí recientemente en el octavo pleno del comité central del partido el gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas a la contrarrevolución en su ofensiva mediática estimulan los actos delictivos y vandálicos en el intento por crear un escenario de inseguridad a favor de sus propósitos desestabilizadores el accional permanente del Ministerio del Interior de los órganos de justicia en estrecha vinculación con el pueblo ha permitido en los últimos años descubrir prevenir y enfrentar múltiples y complicadas tipicidades y tendencias delictivas y ello ha sido posible con un mayor rigor en el tratamiento jurídico penal y penitenciario en especial en casos de imputados acusados o sancionados por delitos de elevada lesividad social a pesar de estos esfuerzos la situación del delito la corrupción las ilegalidades e indisciplinas sociales se mantiene compleja signada por el adverso escenario socioeconómico el general de ejército Raúl Castro Ruz en una ocasión advirtió que la batalla contra el delito y la corrupción no admite más contemplaciones e instó a ser implacables contra ese fenómeno ese llamado sigue vigente y para favorecerlo hay que enaltecer las mejores actitudes ciudadanas las más honestas y las más dignas hay que fortalecer el trabajo educativo desde la familia la escuela las instituciones y la sociedad hay que perfeccionar nuestros mecanismos de control popular para gestionar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los dirigentes y funcionarios ante el pueblo con transparencia e integridad tenemos que debar el rigor en el descubrimiento de los actos delictivos y en el procesamiento siempre respetando el debido proceso y las garantías aquí escuchamos a un joven campesino de Nueva Paz quejarse porque su cooperativa está obligada a emplear buena parte de su fuerza laboral en tareas de vigilancia mañana, tarde y noche en lugar de dedicarlas a la producción nos faltó plantearnos cuál es la propuesta para enfrentar el problema de otra manera hoy es preciso aportar ideas y soluciones que involucren a toda la sociedad en el enfrentamiento a que elito si un país tiene experiencia en ello es Cuba tolerancia cero a quienes se aprovechen de las dificultades económicas para enriquecerse sin aportar tolerancia cero para los indolentes para los pillos y para los vagos y si las leyes tienen que ser más severas le toca a esta asamblea desigilar para que así sea una pequeña nación que ha enfrentado con coraje admirable al mayor y más poderoso imperio de la historia no se dejará vencer por la delincuencia compatriotas los meses transcurridos muestran cognitidez una realidad global convulsa y peligrosa en este 2024 cuando se hacen más visibles las amenazas a la paz propiciadas por el orden político y económico internacional con sus contradicciones intrínsecas y su naturaleza injusta que promueve y profundiza la desigualdad la polarización y una grosera concentración de la riqueza cada vez más excluyente la primacía de una sola potencia que dicte su voluntad al resto del planeta es ya un sueño del pasado y pretender reanimarlo conduce a callejones riesgosos y sin salida es lo que ocurre cuando se intenta poner al mundo entre dos opciones la soberanía o el sometimiento bajo esa filosofía se premia y estimula a quienes se subordinan a la pauta trazada por el imperialismo mientras las naciones que defienden sus derechos al desarrollo en un mundo en equilibrio son acosadas castigadas y bloqueadas la diplomacia está siendo constantemente abusada y resulta cada vez menos considerada para resolver oportunamente los más graves conflictos resulta más que paradójico indignante ver como se sucede uno tras otro importantes eventos internacionales y reuniones de alto nivel de diverso carácter y en varias partes del mundo al mismo tiempo que avanza a la vista de todos el crimen atroz del genocidio contra el pueblo palestino es una afrenta a la dignidad humana que mientras millones se movilizan en todas las latitudes contra ese nuevo holocausto la llamada comunidad internacional representante de esos millones de ciudadanos del mundo en los organismos globales resulta incapaz de poner freno a la masacre solo porque los genocidas cuentan con el respaldo y la complicidad del gobierno de los estados unidos y de otros gobiernos poderosos aliados del sionismo en ese escenario complejo el cual he descrito muy someramente la revolución cubana ha continuado ampliando sus vínculos bilaterales con países de diversas regiones hemos intensificado los contactos con varios gobiernos tanto para intercambiar y conciliar ideas políticas en defensa de la paz como para estimular lazos comerciales evadir los efectos del bloqueo económico de Estados Unidos y explorar oportunidades económicas de mutuo provecho y beneficio seguimos identificándonos con las causas justas y hemos ofrecido al país como espacio de diálogo y de liberación en función de ellas en el mes de abril de conjunto con la internacional progresista se celebró en La Habana un congreso internacional para marcar el 50 aniversario de la adopción en mayo en el año 1974 en las Naciones Unidas de las resoluciones que dieron origen al nuevo orden económico internacional ese paso impulsado en su momento por el movimiento de países no alineados y el grupo de los 77 marcó uno de los intentos más trascendentales de los países en desarrollo en función de proseguir la batalla por la descolonización quisimos evitar que el aniversario pasara inadvertido en especial a la luz de los problemas que hoy continúan enfrentando los países en desarrollo y como recordatorio de que al cabo de 50 años la mayoría de los habitantes del planeta cargamos el pesado lastre creado por reglas económicas comerciales y financieras establecido por las mismas potencias que nos condenaron al subdesarrollo mediante el colonialismo la esclavitud y el saqueo incesante de nuestros recursos aquí me detengo para compartirles ideas que considero valiosas para ello tomo fragmentos de una reciente reflexión sobre colonización y educación del joven vicepresidente de la Casa de las Américas Jaime Gómez Triana y cito la colonización cultural es un fenómeno sobre el que es imprescindible reflexionar permanentemente y que involucra a la humanidad toda pero que afecta en particular a los pueblos del sur global sometidos a una incesante avalancha de productos pseudo-culturales a través de los cuales se busca imponer y normalizar un modelo de sociedad centrado en el individualismo la banalización el culto a lo trivial el carper bien para decirlo con la serie de frases de Horacio el vive el momento y darle mínimo crédito al futuro la relación entre escuela y descolonización cultural es verdaderamente crucial y debe ser analizada con profundidad sistemáticamente con vistas a generar en nuestras comunidades los antídotos necesarios para contrarrestar el veneno individualista que hoy vemos asociado de expresiones retrógradas intolerantes totalitarias y digámoslo sin pudor neofascistas fin de la cita ¿por qué me escuelo esa reflexión aparentemente tan lejana de la dura realidad económica que ahora mismo enfrentamos? porque el día que olvidemos que la conciencia de la ciudadanía es soporte fundamental de una sociedad socialista que busca por encima de toda la riqueza espiritual de los individuos estaremos traicionando a Martí a Fidel a Raúl al Che y a todos los que entregaron hasta el último centavo de sus ahorros y se fueron a vencer o a morir contra los muros de la dictadura militar de Fulgencio Batista hace 71 años para construir un destino humanamente superior para Cuba ese empeño explica el porqué de los elevados gastos que nuestro magro presupuesto destina a la educación a la cultura a las escuelas de artes y a los eventos culturales que contribuyen a sostener y alimentar el alma de la nación con esfuerzos que en países pobres o en desarrollo dependen casi enteramente de mecenazgos como parte de esos esfuerzos celebramos en La Habana una nueva edición del Coloquio Patria espacio de diálogo y reflexión entre activistas comunicadores intelectuales y en general personas preocupadas por el peligroso avance de la colonización cultural el poder de los monopolios de la comunicación y la información y la reemergencia de las corrientes fascistas y neofascistas que se propagan con fuerza y a la vista de todos eso no nos sustrae para nada del activismo en los organismos y eventos internacionales con énfasis en la región pero con una presencia cada vez más activa en escenarios que son más novedosos para Cuba como los BRICS y la Unión Económica Euroasiática continuamos cumpliendo con los compromisos solidarios internacionales y en especial hemos mantenido en diversas regiones la cooperación médica internacional que tanto reconocimiento concita es público notorio y contrario al carácter solidario y cooperativo de esos servicios el feroz y mendaz plan de descrédito que Estados Unidos despliega contra los servicios médicos de Cuba apelando incluso a la amenaza sobre gobiernos soberanos que reciben sus beneficios la mentira y las campañas para impulsarla son métodos consustanciales al imperialismo el ejemplo más escandaloso es mantener a Cuba una lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo donde jamás debimos estar víctimas del terrorismo si somos pero esa lista no se atreva a hacerle quien auspicia a sus autores y los premian con la impunidad el gobierno de Estados Unidos sabe sus agencias de inteligencia le pueden confirmar y el mundo entero reconoce que Cuba no patrocina el terrorismo que esa calumnia es una fabricación deshonesta total concebida para reforzar el bloqueo económico y golpear aún más el nivel de vida del pueblo cubano por eso provoca tanto rechazo por eso decenas de gobiernos en especial en América Latina y el Caribe le reclaman a Estados Unidos que ponga fin a la calumnia y a la injusticia también lo reclaman decenas de organizaciones dentro de los propios Estados Unidos incluyendo los consejos de autoridades locales agrupaciones religiosas académicas sociales e individuos de diverso origen en ese país diputadas y diputados en la región latinoamericana y caribeña se ha incrementado la polarización política y la división de las sociedades cuando debía multiplicarse la solidaridad frente a la creciente desigualdad la ultraderecha aprovecha y estimula la polarización que provoca la aplicación de los modelos económicos neoliberales y su rotundo fracaso social mediante la manipulación y el engaño logra ascender a posiciones de gobierno e incrementar políticas encaminadas a destruir los avances sociales conseguidos durante décadas de lucha popular Cuba ha denunciado los permanentes intentos de generar violencia en Venezuela y los actos de injerencia en sus asuntos internos que sin embargo no han conseguido derrotar a la revolución bolivariana como prueba de esa fuerza auguramos una victoria de Nicolás Maduro en las venideras elecciones presidenciales hemos mantenido la firme posición de defensa de la paz en Colombia en nuestra condición de garante de los procesos de paz con el ejército de liberación nacional y el grupo armado rebelde segunda maquetalia así como el seguimiento al cumplimiento del acuerdo con la FARC desde Cuba seguimos promoviendo la solidaridad y la cooperación en América Latina y el Caribe defendemos el estricto cumplimiento del principio de no intervención directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro estado pero respaldamos sin condiciones a los gobiernos progresistas que puedan revertir siglos de justicia en nuestra región compatriotas estamos recorriendo palmo a palmo toda Cuba vamos municipio a municipio y les puedo asegurar que hemos sido testigos de alentadoras experiencias algunas admirables que hablan de todo cuanto puede hacerse incluso en las circunstancias más adversas los recorridos nos dejan en claro que Cuba cuenta con mujeres y hombres capaces de sobreponerse a la inhumana gravitación del bloqueo estadounidense hemos visto tierras cultivadas que antes estuvieron infectados de maleza pequeñas fábricas nacidas de espacios antes inútiles hemos conversado con colectivos laborales a quienes distinguen profundo sentido de pertenencia de satisfacción por lo que van haciendo el esfuerzo sostenido y marcado por una dirección que sabe proponer con audacia en estos casos y que se enfoca en las soluciones y que ha desterrado la palabra derrota de la filosofía cotidiana hoy una de las preguntas más importantes que debe inquietarnos es cómo podemos convertir esas historias de triunfo esas vivencias excepcionales en tendencia en un ambiente de logros que se vaya generalizando cómo multiplicamos a los colectivos de los pueblos productivos de jaramillo la caraña dolores cautolayaya la minerva y el alambre la empresa agroindustrial azucarera 14 de julio que ha cumplido las últimas zafras la uv lechera santos caraballé de la empresa pecuaria de venigas las vpc gisper y la irael damarzo y su presidente Beto las css guardodía fuentes aribe esteves en rico y moreno y emilio es rimán los productores agropecuarios rolando benítez de taón diputado de esta asamblea el joven yariel negrín del proyecto de jóvenes productores en placetas javier gonzález en guira de melena la familia los carlos en la vpc cañera tuinicú los hermanos velásquez en la css cuba bar los mellizos en la finca santa rosa los productores usufructuarios ales raúl castañeda y yo andy rodríguez de la empresa agropecuaria de caigua el clube de perú en la isla de la juventud la finca de raúl concepción en la css alberto pis el organopónico las elias en la uve tabaco que constituye un ejemplo de cooperación entre una empresa estatal socialista y las fuerzas armadas revolucionarias el desempeño de empresas estatales como la unión de industrias militares la empresa rocelló las mitimes estatales motores taucúa y copestel soluciones la finca de la agroecológica los tamarindos los trabajadores heroicos de las termoeléctricas por solo citar unos pocos ejemplos de ese impresionante avance hacia la prosperidad con las propias fuerzas que todavía es excepción pero un día será regla en este país de gente talentosa y emprendedora que tiene el derecho y la posibilidad de realizar sus sueños en Cuba desde luego para que esa respuesta llegue somos muchos las cubanas y los cubanos que desde el espacio que nos corresponde como ciudadanos debemos actuar con esmero con disciplina y con un rigor que haga sostenible todo lo que nos está haciendo falta en el camino al bienestar para garantizar proyectos de vida y prosperidad a la maravillosa juventud que tenemos hay un cúmulo de potencialidades una riqueza invaluable en las fuerzas propias en la capacidad innovadora del cubano esa cualidad innata que afloró desde los duros tiempos mambices y que desde entonces ha obrado todo tipo de triunfos contamos con una inteligencia natural que cultivada y depurada en décadas por una revolución defensora del saber y del pensamiento puede seguir conduciéndonos a las múltiples soluciones que Cuba está necesitando la filosofía fidelista de la confianza en el pueblo que es confiar en la genialidad multiplicada hecha entre todos no ha perdido vigencia como hemos dicho otras veces ninguno de nosotros en sanitario sabe o aprende más que todos nosotros juntos vencer los más grandes obstáculos con inteligencia incluso con sabiduría no es para nosotros una experiencia desconocida la historia está hecha de episodios ya vividos pero si hubiera que mencionar algunos recientes recordemos entonces como fue que los científicos cubanos salvaron a un pueblo entero de los estrados de la COVID-19 es ese un logro tan contundente por rápido y eficaz que si así se ha contado muchas veces jamás terminará sobrando de nuestra narrativa de los heroísmos de las fuerzas intrínsecas y de las esperanzas tanto orgullo aporta que hoy nos asiste el desvelo por llevar ese ejemplo de lo posible a todos los ámbitos de la vida del país si habiendo son negado el oxígeno medicinal y que nadie olvide ese pasaje de crueldad imperial sufrido en medio del momento más oscuro de la COVID-19 si atenazado por un bloqueo de más de 60 años que boicotea la vida por todas partes y que busca cerrarnos cualquier prueba de entrada a la prosperidad si a pesar de ese ensañamiento que como bien ha definido un amigo de Cuba es un genocidio silente si a pesar de todo eso estamos vivos y actuantes que no podríamos alcanzar sin el peso de uno de los castigos más crueles y largos de la historia aprender todos los días renovarnos desde el conocimiento tener un pensamiento no solo rico en ideas sino también capaz de adaptarse al momento histórico y a las necesidades es ahí una premisa sin la cual será muy difícil avanzar es deber de cada uno llevar a punto de lápiz las fortalezas los recursos materiales humanos con los que contamos y a partir de una noción realista y actualizada mantener despierto el pensamiento para ir superando las adversidades en medio de esta lucha inmersos en un planeta que da señales de deshumanización nos corresponde velar severamente porque la sensibilidad país adentro no nos abandone el día que viremos el rostro para no ver las urgencias y el dolor de los demás el día que olvidemos que siempre el otro será quien nos salve ese día estará en peligro el humanismo de una revolución nacida para dignificar al ser humano una revolución que se hizo poniendo el nosotros por encima del natural egoísmo del yo como una vez dijo el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en los tiempos difíciles hay quienes se confunden quienes se desalientan quienes se acobardan hay quienes se rebrandecen hay quienes traicionan hay quienes desertan Fidel afirmó que eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones pero también dijo que es en los tiempos difíciles cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres con la fuerza imbatible de su palabra nos dejó dicho que los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual desde esa verdad fidelista podemos sentir orgullo desde hace ya mucho tiempo por la inmensidad y la nobleza de nuestras mujeres y hombres de nuestros niños adolescentes jóvenes adultos mayores y ancianos de cada protagonista de eso que llamamos resistencia y sobre la cual todavía no existen textos o monumentos capaces de dibujarla fielmente estos años y cada hora preñada de combate han acrecentado en el pueblo cubano capacidades muchas veces demostradas y otras todavía insospechadas para enfrentar múltiples embates carencias provocaciones y desafíos tan entrenados tenemos el espíritu que esta resistencia desconoce la inmovilidad el aguantar sin avanzar lo cubano es la resistencia inteligente es crear a contracorriente hablamos de no conformarnos de seguir dibujando horizontes de seguir haciendo sin atender las voces de la desesperanza lo cubano es rehacernos cada día en el arte de lo posible y probar que como nos enseñó Fidel vale la pena vivir y batallar la mejor elección que se desprende de estas horas es la grandeza de un pueblo que sabe en lo más profundo de su amor propio cuánto valor tiene vivir para conocer desde la rebeldía el sentido de la dignidad y la entrega y qué significado tiene vencer a sólo horas de que se cumplan 71 años del asfalto a la segunda fortaleza de Cuba aquel pequeño motor de rebeldía que prendió el gran motor de la revolución de Fidel Raúl Ramiro y la ejemplar generación del centenario del apóstol felicitamos al noble y laborioso pueblo espiritual y a toda Cuba por su heroísmo y su resistencia frente al imperio pero también por su rebeldía y su inconformidad frente a los errores las distorsiones y las tendencias negativas que una y otra vez vuelven a aparecer en el siempre arduo y nuevo camino al socialismo esta generación comprometida con la continuidad de la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes batallará para que todos podamos alcanzar más temprano que tarde una prosperidad digna e inclusiva donde ningún ciudadano quede desprotegido para ello trabajamos patria o muerte socialismo o muerte vencer en el siempre viva 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 Gracias.